¿La primera cuál es? ¿La real o la falsa? La falsa. Mi primera es la real. ¡No! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en el cuarto episodio de Bollers y hoy, por primera vez, tenemos día de castigo. Emilio, tienes que superar tres castigos, tres pruebas que vamos a contar ahora para poder jugar el partido de Zaragoza. ¿Estás mentalizado por lo que va a pasar el día de hoy? Diría que sí, pero... Es que... ¿Quieres esperar a las pruebas? Sí, sí. Vale, como contamos en la gala van a haber tres pruebas. Una divertida, estilo YouTube y tal, te la vas a pasar... Esa va a estar preparada. Medio bien. En la segunda es física. Y la tercera es de competición contra tus compañeros. Empezamos por la primera, ¿vale? Empezamos por YouTube. Necesitaremos, antes de nada, al Mr. Castigos Kiwi City, que va a ser el encargado de jugar en la vida. Y así ya también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Kiwi, especialista en este tipo de vídeos, de risas. Hoy, ¿qué nos traes, Kiwi? Bueno, hoy era el día de ser un poco cabrón. Está muy bien jugar con el texto, pero cuando no lo haces bien o lo haces el peor del equipo, hay que pagar. Así que te hemos preparado un vídeo que tenemos ya los nuevos pelados de hacer, sobre todo yo, que es adivinando el sabor entre fake o real. También hay alguna sorpresa. Hay sorpresa. Entonces, vamos a llamar al estrado como MVP. Gerson y Emi os enfrentáis en el primer reto de Adivinasol. Quien pierda cada ronda se va a llevar un boliazo a la cabeza. Importante, finalizar esto es Kiwi City, el que va a decidir si Emilio ha superado o no la prueba. También te digo que no pase la primera prueba ya sería jodido. Ya no hay vídeo. Vale, se vea la cámara, importante. Tenemos primero uno, después el otro. Cuidado que muerde, eh. Cuidado, cuidado. Para dentro, para dentro. Aña, juega. No digas nada. No se toca, no se toca. Nos daremos el come, come, come. Dentro directo. Vale, abrid la mano otra vez. Vale, ahora viene el otro. Vale, vale. Para dentro, para dentro, Gerson. No toquéis mucho, eh. Vale, vale. Primero Emilio. Todos hemos crecido comiendo esto igual. Emi primero. ¿Cuál comiste primero? ¿El real o el fake? Pavela, eh. El real, tengo que decir. Tienes que decir cuál. Yo creo que el real es el primero. Vale, y Gerson, ¿tú qué dices? Yo también. Lo que es diferente, ¿no? Yo creo que el real es el primer. Emilio, un punto. El primero de Emi era el real. Pero ¿cómo que esto es el real? No, este es el real. Está bueno el arco, yo ya sé. Yo sé lo que es, pero no sé cuál es el problema. Cuidado este que puede traer problemas. Emilio, ¿te ves una cosa? Esto puede traer muchos problemas. Emilio, ¿te ves una cosa? Nos jugamos mucho aquí. Emilio, izquierda o derecha. Derecha. Ya está. Hostia. No tiene como dos metros. Ahora, ahora. ¿Qué va con el muerdo? No, coño. ¡Chupa! Yo pensaba que era morder. Ah, por favor. La rojita, la rojita. Aspira, ¿eh? Por la boca. Yo estoy cagado con este. Va. Porque ya puedes liar, ¿eh? Vale, y el segundo. Espera, Teresco. ¿Pero qué le das? ¿Los dos a él? Me vine. Aguanta, ¿eh? No digas nada. Izquierda o derecha. Izquierda. Kiwi. Va, abre la boca. Así es. Toca, toca. Tío, me he hecho años mordiendo dos bajitas. Con la cara. Es que esto no se parte. Es clarísimo, bro. Emi, clarísimo, ¿no? Es clarísimo, bro. No. Elis abro. Y mi teléfono. Dígalo tú primero. ¿Digo yo? Sí. Yo creo que el real es el primero. O sea, el segundo me sabía mucho jugar. El primero, claramente, es muy superior al segundo. Bien. No, no, habéis pasado los dos. ¡Vamos! Y hay cosas que no... Se queda el patrocinio, chicos. Bien visto, ¿eh? Claro, tío. Solo algo crujiente. ¡Voy pa! ¿Para adentro? Sí, sí, no pa' adentro. ¿Vale? Está tocando mucho. Vale, lo tenéis. Palma otra vez. Esto es lo que pasa cuando al jugar bien. Estaba rico de cojones. ¿Cuál tenías primero, Emilio? ¿El real o el falso? Este se parece bastante. Yo diría que falso primero. ¿Y tú, qué? Falso primero. Donqueo. ¿Cómo te puedes equivocar, tío? Me ha dado mucho el sabor, tío. Saben, no saben a nada. Pero mucho, tío. Hasta aquí pago esto. Es clarísimo. Si mejor lo hagas, se va a hacer que se lo quiera. Compuesta así entre los ojos. Te voy a dar una pista, ¿eh? Va. Ya. Mi perro para comer. Cada día se lo toma y lo distingue a la perfecta. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Qué asco? Me he fregado. No toquéis, ¿eh? ¿Cómo es que me da? Hacete un poco. ¿Vale? Ahora, ahora la siguiente, ¿verdad? Sí, sí, das y la das y la das y la das. Oye, come ya. Vale, vale, ya está. ¿Tú has comido el segundo ya? Vale. Ahora primero, Denis. ¿Qué? Vale, Denis, tú, tú. ¿La primera cuál era? ¿La real o la falsa? La falsa. Mi primera es la real. ¡Hostia, qué le he hecho la pega! Por favor, tío. No hay color. No hay color. Solo la textura. Cuando muerdes esto se deshace, tío. ¡Potellazos! Un poco menos. Sí, hacieras. ¿Tres, diez? ¡Uah! ¡Uah! ¡Ah! No tenéis ninguna intolerancia. ¡Ah! Esto es de boca abierta, ¿eh? Tiene matices, ¿eh? Hay que matizar bien. Hay que tragar. Hostia, huele a picante. Vale, tres, dos. Abre. ¡Tabla full de wing! 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 Es como estilo, es como estilo, te lo prometo. ¡Hostia! ¡Está bueno, está bueno! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo sé qué, ya! ¡Potellazo! ¡Potellazo! ¡Potellazo, lo ha tirado! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado, lo ha tirado! ¡Ah, tío, se me picaba tanto! ¡No ha picado mucho! ¡No pica, ¿no? ¡Pah! ¡Eh, bro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Edu, dale uno! ¡Dale una jersey! ¡Dale bien! ¡Grantel! ¡Gracias! ¡Tabla, tío, pana! ¡Has picado! ¡Has sobrado, no como es! 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 ¡Has sobrado, tío! ¡Has sobrado, tío! Y os voy a dar una pista, eh. Uno tiene una cosa muy buena, y el otro una muy mala. ¿Ah, ya sí? ¡Ah! ¡Se le cae! ¡Ah! ¡Es la mano, por favor! ¡No me la metáis en la boca! ¡No! ¡Que tiene! ¡Te cava gastronométrico! ¡Que la tiraba por allá! ¡Que hij... ¡No! ¡Que huy, que huy! ¡Que huy! ¡Que huy! ¡Ja, ja, ja! ¡Si! ¡Te va a cortar el pelo! ¡Por segundita! ¡Te va a cortar el pelo, eh! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡No digas qué es, eh! ¡Que rico! ¡Disfrútalo! ¡Saborea! ¡Eh, tío! ¡Emi tiene mucha guante, comida! ¡Ya, ya, eh! ¡Comida! ¿Qué te disfruto? ¡Canary men! ¡Huele a lata de perro, tío! ¡Venga! 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 ¡Huele muy mal eso, eh! ¡Aaah! 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 ¡Qué rico! ¡RICO, rico! Espérate, espérate. ¡Saborea, saborea! ¡Quítatela, quítatela ya! ¡Quítatela ya! ¿Qué era? ¡Ja, ja, ja! ¡Duelo a un plato canario, eh! ¡Típico! ¡Anchua! ¡Anchua! ¿Qué era? El truco un poco de picante, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Picante! ¿Cómo? ¡Esto es una peda! ¡Esto tío desayuna para peños! Bueno, tío. ¡Primer reto! ¡Para no tan grave! Eduardo, no te quejes tanto, eh. No solo me ha sorprendido el aguante de Emilio, sino que también un poco el paladar y los matices que tiene. ¿Primer reto? Así que, para mí, primer reto superadísimo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Segunda! ¡Cesco! Vale, pues ya tenemos el primer reto superado, Eduardo Emilio, pero realmente era el easy. Así que, Mr. Castigo, viene aquí un segundo a contarnos el segundo, que es el castigo físico. En este caso, la prueba va a consistir en hacer 50 sprints en 10 minutos. Es 50 suicidios, ¿vale? Uno, dos, tres... Tiene un hándicap esto. Y es que sus compañeros tienen la opción de ayudar. ¿Qué significa? Si cualquiera de sus compañeros hace un sprint por Emilio, se le resta. En caso de que le quiera dar, pueden. En caso de que no, nadie está obligado a hacerlo. Ángel dice que sí. Así que... Emilio, te ponemos ahí, no puedes hablar con tus compañeros, tú empiezas a correr, y ahí, si te ayuda normal, llevas cosas suyas. Eh... Sí. ¿Señores? Es que parece un poco apenas que... Cuatro. Tres. Dos. Eh, compañeros, ayuda. Mínimo animando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Tú puedes! Nadie va a ayudar, eh. A ver, al final, como en Coach Carter, así que... ¿Quién cuenta? Tú cuentas tú. Dos. Dos. Como dos es uno, ¿no? No, no. Ir y volver es uno. No, no. ¿Has terminado o has sobrado? Tres. Cuatro. Tres. 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 Pues tienes competiciones contra ellos. Vale. Cuatro. Tres. 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 16 Lo que hagáis hoy se puede repercutir en lo que pase en vuestro castigo si algún día dice Estas volando cabrón 22 En la competición eh Están trotando Estas vistas muy pequeñas Si, si Es lo que hay Unos burpees o algo Sigue ayudando estos dos eh Le voy a ayudar una Que nunca se sabe, no puedo quedar el último Hay que guardarse una siempre Vamos compañero, te ayudo ¿Cómo que es? Si pierdo yo que me ayude Ahora que ya sabe que ha ganado ¿Cuánto es Kiwi? Dos más, que las primeras suyas son las notarias Eso no, eso ya son muchos Ha ido Mira, ahí está uno Sí, bueno, porque le han ayudado Sin ayudarse un ciclo No haces ninguna más eh No hubiese llegado ni de poña Vamos, la última Para que tenga en mente que le ayude Ahí está Ahí está Qué grande Es muy bueno, es muy bueno Ha sido beneficiado que no lo tenemos calculado Lo siguiente va a ser más duro seguro Está superadísimo Y también espero que tengas en cuenta los amigos que te han ayudado Los que no Vamos ahora a la prueba final Realmente la que tiene más chicha La prueba de competición Así que vamos hacia el pabellón Después entrenaremos Y vamos a por la última prueba ¡Viva! 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 Señores, dos de dos Vamos con el tercero de los castigos Y realmente para mí el más duro Y es el de competición Todos los jugadores que pierdan podrán escoger entre dos castigos Un castigo relacionado con su posición En el caso de Emilio Un concurso de triples O todo el mundo tendrá la opción A jugar unos contra unos contra los compañeros Emilio Triples O uno contra uno ¿A qué te la juegas? Vamos a dejar el uno contra uno para más adelante Y vamos a hacer el triples 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 En caso de que todo el equipo te gane No vas a poder jugar el partido de Zaragoza Bueno Fácil Hay un movimiento en el shooter Fácil Hay que tener en cuenta un par de cosas Son cinco tiros desde las cinco distintas posiciones Y en el caso de que empate la ronda Al tener esa ventaja de que solo con ganar uno ya está Pierde Emilio Fácil Go Tienes que ir a tirar ¿Pero el otro? 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 ¡Vamos! ¡Uy! Esto ya ha ido, eh ¡Gracias! ¡Está установбate! ¡Así! ¡Pero la edad! ¡No nos hemos pasado! ¡Pero el otro! Dan nervios, va a que le caiga para que lo saliera Abro ¡Ah! Llego azul ¡Gracias! 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 ¡Ya calentó! ¡Ah! Si la han dejado puesto que la olla tiene que poner la olla, no puede matar ¡Ya, ya, ya! ¡Se nos ha acabado la olla! ¡Se nos ha acabado la olla! ¡Ya! ¡Ajá! 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 ¡Ya ha salido el baño! ¡Bien! 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 ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está venido el grito! ¡Oh! ¡Bien! ¡Se está vendiendo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho blanco! ¡Bien! 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 ¡Dos para salvar! ¡Dos para salvarse! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Shh! Ando a callar Ando a callar Ostias La pecho fría La pecho fría Piso 0 Aaaaaah Piso Jimso Señores Oficialmente Dejala Ven para acá Ven para acá Fuerte aplauso para Emi Que se ha salvado El primero Ha sido bastante tranquilo El segundo El beneficio de ser el primero Y aquí podía perder Pero bueno Prometo ser bastante más duro Y dejar sin jugar igual 3 o 4 semanas Ahora sí Vamos a entrenar Vamos a preparar este partido Contra Martín Zaragoza Han acabado las risas Toca darle caña Así que familia Red Por el apoyo Emilio está en Zaragoza Le podréis ver Y tendrá un buen pique ahí Con Gelli Con Gelli Chao familia Vamos a la entrenación Chao Chau 4 3 200 BBC 2 Go 2 2 Cá Un ¡Fuera! 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 Todo finito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuu!